qué rollo gente aquí estamos en nuestro primer vídeo ya van como tres tomas que hacemos y la neta nomás no sale pero vamos a empezar a subir blogs vamos a empezar a subir vídeos ahí para toda la gente que nos gusta ver aquí mi compadre no quiso iniciar el blog porque le da vergüenza pero qué pasó no tienes que perder la vergüenza amigo vamos a llevar este este auto que la verdad no va a una mi compa hermano llega una copa de marcar donde anda pues no me no es que estamos parando no mames así trae te lo vale acá hablábamos de la casa de una regañada este comparo ya se me tardó mucho estábamos a que llegue porque como cuando no tiene no tiene como una hora el hijo y está cuando llegue le grabamos pero dejar el panda gente hay un invitado especial que nos había avisado que no puede venir el día de hoy que iniciamos en la página para los vídeos el resultado y resalta que se va a poder venir ahorita en cuanto y eso vamos a presentar la novedad de mi compañía todavía no llegan de un baboso que como le dices nada manches gente porque lo voy a enseñar el palomino por dentro que pasó pues porque tenemos otra truquilla para los vídeos porque no manches me comparen les enseñamos y que se presente y todo el rollo estamos no es para los siete tomas gente viene con rolas y todo el hijo de puta madre lo piensas este habíamos alterado que le dijiste que le trajeron otra truca porque dejó mi cartera y de la enjalá que sale a qué horas te bajas pues vale que trae la perra puercona cuál la puercona dame 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 de charco 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 mira de tomo te lo regalo no me llaman así esa fíjate como le tomas mira pe no 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 mames ¿qué pasó? no te dejó nada compadre compadre pues si eres este es mi compa júnior por eso se compara ahí en los videos mi mini mi nombre es sergio sergio y me hice un luca lucatero de la tienda lucatero ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? pensé que era sale entonces ¿verdad? el pichillo espérense para que lo vean güey pero la moto va va arrastrando el carro el carro en la moto ¿quién sabe? y ya es donde que estamos a ver perdón en estos tomas largas pero tienen que tienen que ver ya no alcanzé ya no alcanzamos y a verlos güey pues nosotros vamos a ser los protagonistas de los videos hay para que sigan viendo aquí ahorita ya pues mi compa Joshi no llegó pero ahorita mi compa a ver que si los echa raíz para para a dejar el carro está bien perro esta camisa ¿cómo te miras? hijo de su perra madre tiene desengrasante si cierto güey ayer limpiaron luego de que limpiamos pues mi compa Joshi nunca llegó la neta vamos a irnos nosotros vamos a ir agarrando camino entonces me llegó mi compa junior aquí por si hay que dejar el carro ahí pues ya que nos tire paro vamos a prender esta madre creo que no quiere prender el puto mi compadre lo mandaban a echarlo así ya para allá muérate compadre no se me tarde tanto este que vivimos llegando ya al mecánico aquí en la floresta para que sepan tierras colimensas papá con que no me salen que con la calentada que se dio ayer es tipo de su puta madre si metí igual a las cabezas o no sé igual a cabra que pasó gente pues ya estamos aquí en el mecánico vamos a darle papá agárrenle aquí en lo que abre el cofre gente ya estamos aquí en el mecánico viene llegando luca perro ¿qué va a hacer? abre el cofre se va a dar a checar papá ay yo no sé cómo abre esta verga se la abre es nomás el motor solo el que traigo compadre alterado para las carreras oye ¿está lavado o qué? a la ver ¿qué no lo hago? no corre pero ¿cómo se lava el hijo? estos son los que no entran ay mi pendejo ¿qué pasó? gente güey que estás bien pendejo ¿por qué carnal? ¿cómo querías que trabajara el ventilador si lo tenías desconectado? gente pues bueno la comodidad es que el carro se calentó porque tenía los ventiladores desconectados este cable que ven aquí es que iban los fusiles de la llampa güey las bujías que llevan conectadas a los rines por eso cuando no gente haz de cuenta que este cable que va ahí es de los ventiladores y otro ya es conectado pues por eso no entraban ¿qué piensas que me va a dar? fueron 500 pesos ¿cuánto? 500 vamos a ir a pegar una comida porque no hemos comido compa me voy a escuchar con la comida ahorita que va a ir a pegar un taquillo porque a veces en la mañana no saben que no lo va a desayunar y ya ahí te vamos ya no se ocupó el carro mi copa copa no se ha calentado marisco ¿todo bien? todo bien arre vamos a ir a comer vamos a ir a comer ahorita a ver que se nos antoja un chuchito un chuchito un chuchito un chuchito ahora pues ven los siguientes tomas gente miren a este hombre a qué horas viene llegando desde qué horas viene llegando comparen se cayó la mujer me cae la mujer me cae la mujer me cae te va a hacer caer no, no, no mame, siri, hijo de puta ¿por qué me pega? desde el salto que vamos a llevar el carro al mecánico tiene el gando el hijo de la chingada ya llegó si me mienten vas a ver si te mienten si te mienten es que cuando sale recto es que no me están mintiendo y cuando sale sin mucho es que sí me está mintiendo ahora pues puta pendeja te está mintiendo ahí no vayas carnal a ver yo no quiero nada contigo me salieron los pinches palillos chuecos a la verga ¿cómo es este hombre? por no sé qué le están diciendo a su mamá ¿a su mamá? sí nos vamos a ver si a mi compa lo mienten si sale si a mi compa lo mienten es un pendejo si a mi compa lo mienten si me quieren a ti no te engañan pendejo mira eso no lo van a subir a ver no salió bien te mienten poquito ¿no me mienten? sí poquito está parejito una está parejito y esa foca güey yo digo de jabón que tal la banda y los trajaste gente pues ya no llegó la comida es hora de la sagrada comida gordito ¿qué te vas a comer papi? ¿te va a alcanzar? ¿te alcanza o no? a ver mi compa Yoshi compadre a ver ay Junior chuchi 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 gente vamos a comer ahorita acabando de comer vamos a hacer unas vueltas seguimos grabando el otro día de hoy señora no me voy a sellar ya acabamos de comer ya bien comidita RORI RIRROR RORI RIRROR RORI RIRROR RORI RIRROR acabamos de comer bien comido güey ¿cómo llaman la canción? panza llena que? RORI RIRROR panza llena que? pero son contentos ¿y si estás contento? y después un teco en tabaco a ver jajaja ya ver RORI RIRROR si bien se acompañan nos vamos a ir a hacer otra vuelta con unos amigos aquí que tienen Arlando un un proyecto de un carrillo que va a quedar perro ahorita para que lo watchen vamos a ir a verlo mi compa gordo RORI RIRROR a gusto ya comimos a gusto vamos a ir ¿dónde we? con Miguel gente con la novedad que en Manzanillo de Colima también tenemos un grande de Sinaloa un chiquilis aquí vamos llegando de mi copa estaba pintado su carro mi copa pero pues al último nomás le aplicaron fondo mi compa trae los nique los nique mira los quinto ¿este es hijo? copa como esta este ¿que es eso? ¿como esta? RIRROR 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 este muchacho que nomás llegó al último desde mañana tiene llegando el pendejo el pendejo ánimo plebes y puro manza blan el pendejo